De nuevo. Mi identificación está allá en mi oficina. Rush, revisa qué identificación acaba de rechazar. Revisión de antecedentes. Identificación 1728. Señor. Un momento. Que se levante el velo. Señora, levanta su velo. Necesitamos verle el rostro. Revisión facial. Señor, por favor. Fueron por mi identificación. Deténgan a esa mujer. Treinta segundos más, señor. A ella, no a mí. Oye, ¿cómo se llama esa mujer? La que estaba aquí. Su nombre es Alicia Malik. Trabaja en contabilidad desde hace siete días. Hamid, hable personalmente con control de plagas. Ninguno de sus empleados entró al museo. Deben ser ellos. Significa que saben sobre nuestro dinero. Enciéndelo. Moveremos el dinero a otro lado. Hamid. Tal vez ese es justo su plan. Nos quieren asustar para que movamos el dinero y así robarlo y escapar. No puede ser. Enciéndelo. Lo guardaremos en un lugar más seguro donde no puedan encontrarlo. Hamid, ¿de qué hablas? No hay lugar más seguro que el Palacio Presidencial. Hamid, ¿eh? Idiota. Disculpe, señora. ¿Qué sucede? Señor. ¿Necesitas encendedor? Ah, señora, revisé en todo el sistema las huellas dactilares, las del camión de basura, pero no encontré coincidencias. ¿Ah? ¡Ah! ¡Idiota! Solo son más malas noticias. ¿Dónde está ese Sherlock Holmes? ¿Dónde está? ¿Quién? Irfan, ¿quién más? Está en la habitación de restauración del museo. ¿Qué? ¡Rápido! ¡Muévete! ¡Deprisa! ¿Dónde está? ¿Pero qué está...? Señor Irfan, ¿qué hace aquí? Dígame, señora, ¿alguna vez ha visto el show de magia de P.C. Zorkar? ¿P.C. Zorkar? ¡Pero qué está! ¡Pero qué está! Gracias.